NXD Heatwave del 22 de agosto, análisis picante. El show inicia con el ZAR entrando al ring para darle duro al cabeza de gato Tric Williams y Dragunov aplicaba a Chops haciendo su perra al ex amiguito de Carmelo y ya metieron comerciales para dejarnos sin ver gran parte de esta luchaza. Tric Williams busca destruir con un rodillazo a Dragunov pero el ZAR con los poderes de la madre Rusia salía del pin. Después Dragunov aplicaba dos DDT seguidas pero el cabeza de gato se levantaba. La lucha terminó contra Dragunov aplicando el puño de la madre Rusia para llevarse la victoria destruyendo al cabeza de gato como lo había anticipado en sus promos. Tully Ray besaba a John Cena y llegaba Nathan Fraser para saludarlo y después decirle si lo puede respaldar así nadie se mete en el camino de que retenga su copita contra Noam Dark y a cambio le va a deber dos favores. Ahora llega el ring Avinai para enfrentar a Ava Rain que ahora se llama Ava nomás. Vimos como la hija de la roca mostró su arsenal en el ring pero bastante disparejo al lado de Avinai ya que la altura la hace ver más rápida de la de Diamond Mine. Y cuando Ava tenía ventaja esta se sacó de la nada una llave de sumisión a los Shards to Bronx Oliveira y así Avinai se llevó la victoria de esta contienda. Después te atacaba a todos los raritos de la facción junto a Ava pero terminaba huyendo con dos encapuchados. Drago un up charlaba con Wesley para decirle que ahora él es el siguiente en la fila por el título de NXT y Wesley le dijo tranquilo Iván Drago que esta noche yo venzo a Carmelo Ice para darte una chance. Luego aparecían los crit para desenmascararse y decirle a los raritos de esquecem los vamos a hacer p*** y nosotros los vamos a sacar de NXT a ustedes la próxima semana. Ahora llega el ring Metafer con su épica entrada ya que Noam Dark va a luchar contra Nathan Fraser para determinar al verdadero campeón de la Helly Tej Cup. Mostraban las reglas y nos íbamos a la contienda. En el primer round nos deleitaron con su clase y ya veo y contra ya veo el mejor estilo de Killin. Ya en el tercer round Noam Dark tomaba la ventaja en el marcador y después ya en el cuarto round Nathan Fraser logró empatar el marcador destruyendo al Supernova. Ya en el quinto Fraser buscaba llevarse el segundo punto pero los amigos de Noam Dark lo evitaron. Entonces se venía el desempate entre estos dos que se daban duro. Te voy a dar duro. En lo que gracias a la ayuda de sus amiguitos Noam Dark logró destruir a Nathan Fraser para llevarse la última caída ganando de nuevo la copa Heritage pero la legítima. Es así que tenemos de nuevo a Noam Dark feliz con la copita. Ahora llega el ring Tiffany Stratton para dar una promo que empezó bastante bien hablando sobre las anteriores campeonas de NXT. Digo empezó bastante bien porque después nombró a Becky Lynch y Becky Lynch jamás fue campeona de NXT. Cosa que después llegó Gigi Dolin para callarla y pedir una oportunidad por el título. Después llegó Kiana James y por último Blade Davenport para aprender esta mierda. Mira esta visión femenina papá acá tenés tus pilares. Luego Gigi cayó a Blade para decirle que es una perdedora pero esta se enojó y le dijo Ay pobre Gigi Dolin siempre llorando. Y luego Tiff le dijo bueno solucionen esto ustedes yo me voy. Entonces llegó Roxanne Pérez diciendo que con qué derecho Blade Davenport viene a pedir una lucha por el título. Cuando barrió el piso con ella. Luego le dijo a Tiffany que tiene algo para decirle y le reventó el hocico dejando un desastre en el ring. Mostraba como Charlie practicaba su clase de llaveo contra llaveo en lo que llegaba el crack de Burn para decirle a Drew Gulak ¿Cuándo me van a enseñar llaves? Limpié el ring, te lavé las botas, corté tu césped. Entonces Gulak le dijo lección número uno no le des la espalda a Regal Jr. Y este lo sometió al pobre Burn. Metal Furface dejaba ganar la copita pero le llegaba un sobre en el que le informaba que van a hacer una invitational international para definir a su contrincante por la copa Heritage en No Mercy. Ahora llega el ring y arriba replicó Prominix Misterio para tener una lucha contra Dragon Lee y Lyra Valkyria. Dragon Lee leccionaba al chico plomo incluso haciéndole el pin pero este se salía. Doom acusaba con su mamá Dragon Lee y entraba a Valkyria para quedar cara a cara con Rhea Ripley deletándonos con su llaveo contra llaveo al mejor estilo de Kilinch pero la campeona no cedía. Entonces Lyra jugaba a hacer Ryu pero Rhea lo esquivaba. Después la Valkyria aplicaba su combo para buscar un paquetito pero se escapaba como cobarde entonces entraba Dragon Lee a romperle el hocico a Dominic y junto a Lyra Valkyria volaban ambos sobre las cuerdas. Rhea se ponía a jugar un ratito con la Valkyria y esta buscaba darle el tag a Dragon Lee incluso aplicando una DDT pero Rhea la tomaba hasta que Dragon Lee logró entrar para darle chilo por la cola a Dominic pero la cuenta no llegó a 3. La lucha terminó con Raquel llegando a reventar a la campeona Rhea Ripley para que Dragon Lee le haga convertir toda la riata con una hurracarrana a Plominix llevándose la victoria para después abrazar a la Valkyria. Y con esto gana el wrestling. Palmenio se encontraba levantando su ki para defender su título esta noche y llega a su cabeza de gato para desearle suerte y después le entrega el título diciéndole mucha suerte amigo. Tiffany era entrevistada y le tiraba caca a Becky Lynch diciendo que recordó que ella nunca fue campeona de NXT para después decir que las 4 que quedaron en el ring van a luchar en una fatal de 4 la próxima semana para determinar quién irá por su título. Ahora llega al ring el Edge con esteroides Von Warner pero por detrás Baron Corbin lo atacó para tomar el dominio antes de iniciar la contienda pero después Von Warner se recuperó y preparó una mesa haciéndole comer sus botas a Baron Corbin teniendo todo listo para reventarlo pero llegó el Rey del Botch atacándolo con una spear y de paso tenía una remera que dice la mejor spear del negocio socio dejando destruido al pobre Edge con esteroides. Juggies y los raritos de Desketsen pedían a los Creed que salgan de su escondite para enfrentarlos la próxima semana en una steel cage. Y ahora vamos al medio event, Carmelo Ice vs. Wesley por el título de NXT. Carmelo se mandaba una entrada épica mientras Wesley solo miraba. Ya iniciaban dándose con todo, trabajando con toda la velocidad e incluso sacando su flappity flappity flu pero ninguno tomó la ventaja. Se zapateaban los dos al mismo tiempo y volaban con una mosca española. Carmelo desplegaba su talento para dominar a Wesley pero la cuenta no llegaba a 3. Después Wesley le hacía comer sus rodillas a Melo pero este por suerte salió el conteo. Es así que Wes aplicó una super kick preparando todo para el torniquete que lo aplicó perfectamente pero el campeón salió de la cuenta de 3. Melo aplicaba su codificadora pero Wes no se daba por vencido. Carmelo ya cansado de juego usaba las cuerdas para caer encima de Wesley rompiendo la mesa de una forma muy épica y después subir por el esquinero para buscar el finisher pero Wes lo evitó aplicando él su finisher el cual no pudo ejecutar el pin porque Melo escapó del ring. Luego Wes voló fuera del ring cayendo contra la nada y es así que se terminó comiendo el finisher de Carmelo Ice para que el campeón retenga el título de NXT luego de dejar prácticamente la vida terminando así el show y la nota es un 7. Es un show que apruebe que debo decir que me gustó porque salvo la única lucha individual femenina que hubo las otras fueron interesantes a pesar de su poca duración. Por poco no se llevaron sellos la lucha del main event y la de la Heritage Cup porque necesitaba más duración y que de verdad se sienta esa adrenalina de que cualquier cosa puede pasar cosa que con el main event me faltó pero no niego que dieron una lucha que fue muy buena para lo que venía trayendo en NXT estas semanas. Eso sí, pónganse las pilas con la edición femenina porque tenían la mejor de WWE y ahora las ponen en segmentos cortos y hasta hacen que la campeona olvide que Becky siempre fue cebollita en NXT o quizá de un artilugio para atraerla a que desafíe a Tiffany ya que en el roster principal no sabe ni qué hacer con ella. La lucha en equipos con Dragon Lee y la Valkyria me pareció bastante entretenida a pesar de que sabemos la calidad de los chicos de NXT y la destrucción de Dragon Up contra el Cabeza de Gato sí que estuvo pasable quizá de esta forma ya no vuelva a entrometerse en el camino del ZAR que se posiciona como el gran candidato en No Mercy. Otro punto también a favor que tuvo yo es la victoria de No Andar que no me emociona que haya ganado el título sino el torneo que van a hacer para encontrarle retador ¿Será que veremos a una nueva cara en NXT? No voy a decir el nombre de quién creo que podría aparecer porque después van a decir ¡Ay! Yo se los dije primero Fulanito me copió y no sabe del negocio ¡Anda! Se tortea payaso de mierda Veremos qué nos depara la próxima semana NXT en la que tendremos un plato fuerte con una fatal de 4 por una oportunidad de ir a No Mercy por el título femenino de NXT y una Steel Cage entre los Creed Brothers contra los raritos de The Squesum ¡Gracias!